Cuando faltaban cuatro días para que llegara Yellow Mellow, pusimos rumbo a Byron Bay. Para no tener que cruzar Melbourne, no quisimos coger el ferry de Queenscliff hasta Sorrento. En la zona de Sorrento, lo que puedes hacer también es ir a nadar con focas y delfines. Nosotras no lo hicimos porque no teníamos tiempo, así que conducimos hasta Jervis Bay. Una bahía súper bonita, aunque el tiempo no nos acompañó mucho durante estos días. De Jervis Bay conducimos hasta Port Macquarie, un pueblecito costero entre Sidney y Byron que me gustó muchísimo. Todo el paseo que va hasta el mar está lleno de rocas pintadas y es súper bonito ver las rocas y toda la playa. Y es donde más tarde volví con Yellow Mellow y pintamos una roca. ¡Gracias! 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 Después de visitar Port Macquarie seguimos subiendo por la costa y nuestra última parada antes de llegar a Byron fue Redcliffe, donde pudimos ver un montón de canguros. Justo dos días después de llegar a Byron otra vez vino Yellow Mellow y empezamos solo en tribu. En el próximo episodio os enseñaré los vídeos que grabé yo de nuestro viaje.